Cosita Bonita Cosita Bonita Tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo Mientras me enredo en tu pelo Cosita Bonita Tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa La que me cambia la vida Dime qué puedo hacer Hoy quiero amanecer Mirándote a los ojos Mientras vas rozando con tu piel Dicen que somos amor Que solo es tú y yo Vamos a besarnos Hasta que salgas No vienes en nada Y mírame a la cara Que el tiempo se para Y me atrapas con tu mirada Si me miras yo te miro Si me besas yo te beso Si me quieres yo te quiero Cosita Bonita Tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo Mientras me enredo en tu pelo Cosita Bonita Tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa La que me cambia la vida Cosita Bonita Tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo Mientras me enredo en tu pelo Cosita Bonita Tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa La que me cambia la vida Baila conmigo princesa Siempre por algo se empieza Como mueve las caderas Baila conmigo princesa Siempre por algo se empieza Tú eres la última pieza Que tú quieres que te quiero Y yo te quiero a mi manera Si es que no pillas la idea Mejor será vernos fuera Que tú quieres que te quiero Y yo te quiero a mi manera Que tú ya eres la primera Sabes que te quiero reina No pienses en nada Y mírame la cara Que el tiempo se para Y me atrapas con tu mirada Si me miras yo te miro Si me besas yo te beso Si me quieres yo te quiero Cosita Bonita Tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo Mientras me enredo en tu pelo Cosita Bonita Tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa La que me cambia la vida Cosita Bonita Tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo Mientras me enredo en tu pelo Cosita Bonita Tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa La que me cambia la vida Cosita Bonita Báilame Báilame Gózame Sedúceme Cuando tú bailas Así me pones mal Mírame La miras hacia atrás La cosa buena Está por empezar Friado Yeah Yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, wow Niña báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco yo te digo ven Báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco y te digo ven Yo la vi de repente sola bailando sensual en medio de toda la gente Me volví un demente a sentir la locura de su cintura caliente Increíble de ver, difícil de asimilar, atracción sin igual en su forma de bailar Todos quieren pero nadie, nadie, nadie puede, everyone know, that's my girl Niña báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco yo te digo ven Báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco y te digo ven 對, decía amor, que te toco me de repente yak sin igual en lugar Yownik hasta que te digo ven Báilame que me llenó, que te toco me entiendo poco a poco a poco Niña báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Y te digo ven Báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Y te digo ven Ven quiero bailar contigo Todos los tuyos y el mío Se me hace un amigo Que te quiere conocer Ven, ven, ven que me he vuelto loco Con tus besitos sabrositos Ando en la pista de su figura Rompiendo cintura, ay que locura Revelame el secreto Que me haga conocer Todos los misterios que vuelven tu cuerpo Cuando yo me pego, ay que despierto Revelame el secreto Que te quiero tener Ven y ya báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Yo te digo, ven, báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Y te digo, ven Blanco y negro Jorge Férez, The Clown Family Three over, baby Cuando te veo me pongo mal Baby Esta habitación tan sola sin ti Y mi corazón ya no quiere ladir Asumo mi error, tengo que aceptarlo Quiero volver a intentarlo Baby, te pido que vuelvas, aceptaré mis fallas No cierres la puerta, por favor, no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas Que si no regresas, yo pierdo la batalla Dejaste tu foto en mi habitación, te fuiste sin explicar la razón Te pido mil veces perdón, por tu rencor Dime, si el viento se llevó tu querer Dime, si una vez puedes que quieras volver A veces te veo llegar, me pones a alucinar Es que me tienes a amar Baby, te pido que vuelvas, aceptaré mis fallas No cierres la puerta, por favor, no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas Que si no regresas, yo pierdo la batalla Daría lo que fuera por tenerte aquí La luna y las estrellas, solo para ti Entiendo que fallé, lo siento, me equivoqué Yo te juro que te amé A veces te veo llegar, me pones a alucinar Es que me tienes a amar Es que me tienes a amar A veces te veo llegar, me pones a alucinar Es que me tienes a amar Baby, te pido que vuelvas, aceptaré mis fallas No cierres la puerta, por favor, no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas Que si no regresas, yo pierdo la batalla España, Venezuela Esta habitación, tan sola sin ti Y mi corazón, ya no quiere latir Asumo mi error, tengo que aceptarlo Baby, te pido que vuelvas, aceptaré mis fallas No cierres la puerta, por favor, no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas Que si no regresas, yo pierdo la batalla Oye mi amor, yo voy a buscarte desde España, Saber, Venezuela Diego Mulca Rubio El Pequeño Gigante Mr. Grobel La Pilagro Music Mi arrogancia ha demostrado que, en ocasiones llegamos a un punto en la vida Que hay que tomar decisiones, y no todas son correctas ni como deseamos Yo no puedo decidir lo que siento, ojalá me hubiese sido tan fácil como a ti No es culpa tuya, pero aún sigo pensando que, aún sigo pensando que Una mirada vale más que mil palabras, las palabras hacen daño al corazón Tu sonrisa me dice quién eres tú, y el amor que existe en tu interior Quizás el papel de esta historia acabó, o tal vez sea un muro más, hasta que vuelvas a mi lado Quizás en el libro de Cupido no exista mi nombre, dicen que el hombre no llora y yo lloré Y eso no me hace menos hombre Y una lágrima se cuela en mis ojos aguado y tu mirada me refleja Que no me has olvidado y tus palabras se contradicen cuando me ves Sentimientos se hacen bulbos y grosó tu piel Si me miras a los ojos, tiemblan tus pupilas con tan solo una sonrisa A tu vida le doy vida, si me alejas de tu vida No es que no me ames, solo tienes miedo que el corazón reclame Porque eres parte de mi vida, tú mi amor Eres la fuerza que nace en mi corazón Y solo mírame, mírame Imagina un mundo en que tú y yo podamos estar juntos Y solo mírame, mírame Como no ver el cielo en tu mirada y no sentir nada en el corazón Sigues mintiendo al decir que no sientes nada Que tu mirada cuando me miras no sientes nada Pues no creo en tu cuento de hadas Tu sonrisa tan plasmada y atada con palabras Si te fijaras o por lo menos reflexionaras Con la vida que llevas no llegarás a nada Y solo estás sumando más dolor para tu vida Me pongo en tu posición y esa no es la salida Quiero que se desnude a todo lo que yo sentí Como te quiero tuyo si soy eterno para mí Pero mi vida está vacía sin tu amor Sin tu amor Porque eres parte de mi vida, tú mi amor Eres la fuerza que nace en mi corazón Y solo mírame, mírame Imagina un mundo en que tú y yo podamos estar juntos Y solo mírame, mírame Como no ver el cielo en tu mirada y no sentir nada en el corazón Porque eres parte de mi vida, tú mi amor Eres la fuerza que nace en mi corazón Y solo mírame, mírame Imagina un mundo en que tú y yo podamos estar juntos Y solo mírame, mírame Como no ver el cielo en tu mirada y no sentir nada en el corazón Dale, anímate Que el ritmo corra por tus venas, ven, motívate Y no le pares, rompe el fuego, baby, muévete Te invito un juego pa' que bailes con mi ale, 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 ale Sube la música pa' que muevas cintura, cabeza, los hombres, los pies Dale, anímate, ven conmigo al oscuro, tranquila que nadie nos ve Dale, abróchate, motívate, acelérate, embriágate, sedúceme, cala, nócate Y NO, CONSUS Has preddri Y NO, CONSUS Y NO, CONSUS ¿QUίq ŠU CHÚ Dale, arrímate Que el ritmo corra por tus venas Ven, motívate Y no le pares Rompe fuego, baby, muévete Te invito un juego Pa' que bailes con mi ale, ale Ale, ale, ale Como retumba, tumba Toda la noche en rumba Dale zumba, zumba Que la fiesta es tuya Mueve la cadera Pero del revés Dígate un paso con mi ale, ale Esto se baila así Como el bacalao Poniendo la cintura De la palabra Tenerla fuerte y por tu posición Esto trata con mi asocio Ya te quiera, te Ya te quiera, te This is the black, baby Haciendo que la música tenga sentido Blanco y negro music República Dominicana Dime a ver mi gente Quiero que Mister Black Esto es porque las mujeres Se vayan hasta abajo Yeah Hey, 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 hey Yo sí que sí Yo sí que no Con sí, con sa Son a mi fa Gacha tu son Yo sí que sí Yo sí que no Con sí, con sa Son a mi fa Gacha tu son Paseando por Manhattan En el barrio de mis sueños Con mi pinta americana Voy a ver si doy espejo Aunque parezca una hormiga Entre tantos rascacielos Soy una bomba latina Y eso de por si da fuego Me meto en ambiente Y empiezo a ligar Mi sangre caliente Da un punto sabroso A este disco bar Cha chique sí Cha chique no Con sí, con sa Una yodo Cha chique sí Cha chique no Son a mi fa Gacha tu son Cha chique sí Cha chique no Con sí, con sa Una yodo Cha chique sí Cha chique no Son a mi fa Gacha tu son Cha chique sí Cha chique no Esa rara bebida Que acompaña tu hamburguesa Yo prefiero manzanilla Y jamón de pata negra Me parece que le gustó Aunque no le entiendo nada Mi pañuelo ha puesto a punto A mi inglés de andar por casa Me meto en ambiente Y empiezo a ligar Y empiezo a ligar Mi sangre caliente Da un punto sabroso A este disco bar Cha chique sí Cha chique no Con sí, con sa Una yodo Cha chique sí Cha chique no Con sí, con sí, con sí, con sí, con sa Una yodo Cha chique sí Cha chique no Son a mi fa Gacha tu son Cha chique sí Cha chique no Cha chique sí Cha chique no Con sí, con sa ¡Suscríbete al canal! No, con ti, con esa, tu la, yo, no, ya sí que sí, ya sí que no, ya sí que sí. Oléle, 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 oléle. Chegando na balada, um clima, um abastrão, as assanhadas chegam junto, pagando pau. Baldinho de Luiz, Red Bull, Black Leivão, gatinha piram, material, pode chegar sem medo. A diversão tá preparada, não existe um sucesso, de segunda a segunda só tem animação. A festa aqui é só pressão, eu tô a fim de fazer, fazer você pirar. Sente a pressão, sente a pressão, é a ferfaria do arroz que chegou para balar. É com você que eu vou ficar, assanhadinha, a mão pra cima, ulele, ulele, assanhadinha, a mão pra cima, ulele, ulele, olé. E todo dia eu te faço, ulele, 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 ulele. ¡Suscríbete! 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 Esa noche puede ser tu amor que no pasa Esa noche puede ser tu amor que no pasa Viéndote moverte sobre la pista de baile Todo el mundo se que va sin aire Tengo en las pestañas y en los labios un fuego Son dos buenas batas en tu juego Para ser el centro de atención Basta un poco de provocación Esa noche puede ser tu noche La tarde de lleno que hoy vas a romper Porque esta noche puede ser tu noche Pon a funcionar tus armas de mujer Con tu mini falda, con tu escoto y tu melena Vas a protagonizar las penas Con esos tacones, con el piercing de tu ombligo Se pelean por bailar contigo Tus miradas son como un volcán Una norma a punto de estallar Esta noche puede ser tu noche La tarde de lleno que hoy vas a romper Porque esta noche puede ser tu noche O no a funcionar tus armas de mujer Esta noche puede ser tu noche Y sabes que con un simple bailar de tus carreras Los tienes a todos donde quieras Si esto no funciona Si esto no funciona, prueba con un par de guiños Pero es que en realidad son como niños Para ser el centro de atención Basta un poco de provocación Esta noche puede ser tu noche La tarde de lleno que hoy vas a romper Porque esta noche puede ser tu noche La tarde de lleno que hoy vas a romper Porque esta noche puede ser tu noche La tarde de lleno que hoy vas a romper Porque esta noche puede ser tu noche O no a funcionar tus armas de mujer Hay veces en la vida Que es mejor estar solo Que mal acompañado Javi Slink El que te canta Blanco y negro music El que건 en lasiciones Sube la mano Sube la mano arriba Y el queoue Monet Miles A la experiencia Sube la mano arriba Y mueve tu cintura Ay mi niña linda Que todo lo haces Como ninguna Sube la mano arriba Yes Sube la mano Sube la mano arriba Yes Sube la mano Sube la mano arriba Yes Sube la mano Supe la mano arriba ayer Córdenme, riqueza Yo sé que estás llorando Por este hombre que no te amó Dame una sonrisa Que la verdad son dos días Y el pasado pasado quedó Ay, 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 ay Hay niñas a la banda Ay, 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 ay Y fuera la pena Ay, 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 ay Un nuevo destino Que te paga por felicidad Sube la mano arriba Que el rito está en candela Yo tengo una copa Para olvidar las penas Sube la mano arriba Y vuelve tu cintura Ay, 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 ay Que todo lo hace como ninguna Sube la mano arriba ayer Sube la mano Sube la mano arriba ayer Sube la mano Sube la mano arriba ayer Sube la mano Sube la mano arriba ayer Ya eres libre Toca celebrar Que le jodan a ese Que no supo valorar Tu cara, tu pelo Ojo como el cielo Tus labios, tus besos Favos caramelo Si te soy sincero Te mereces mucho Te mereces mucho más Te mereces mucho más Te mereces mucho más Sube la mano arriba ayer Ninguna Sube la mano arriba ayer Sube la mano оз Sube la mano arriba, yeh, sube la mano Sube la mano arriba, yeh, sube la mano Sube la mano arriba, yeh Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin Cuántas noches callando, cuánto quise decir Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas que está pasando Que estoy temblando de estar junto a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que es tu amor hasta cuándo Podré guardarlo muy dentro de mí Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas que está pasando Que estoy temblando de estar junto a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que es tu amor hasta cuándo Podré guardarlo muy dentro de mí Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas que está pasando Que estoy temblando de estar junto a ti O la que hace ya no vivo Toda la gente que quiera desfase Levante la mano y grite la frase O la que hace De fiesta o que hace Mujeres de fiesta Mujeres de fiesta Buscando un romance Levante la mano Y grite la frase Toda la gente Toda la gente Que quiera desfase Levante la mano Y grite la frase Hola que hace Ligando o que hace Ligando o que hace Mujeres de fiesta Mujeres de fiesta Mujeres de fiesta Buscando un romance Buscando un romance Levante la mano Y grite la frase Toda la gente Que quiera desfase Levante la mano Y grite la frase Hola que hace Hola que hace De fiesta o que hace ¿Sabes chicos? ¿Sabes lo que te digo? Que la vida sigue siendo siempre igual La misma cosa La misma gente Siempre el mismo lío Unos que nacen Otros morirán Unos que ríen Otros llorarán Aguas sin cauce Ríos sin mar Penas y glorias Tres guerras y paz La vida sigue igual La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuantos que halagan Triunfando está Y si fracasas Bien comprenderás Los buenos quedan Los demás se van La vida sigue igual La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir Y por qué luchar Siempre hay por quién sufrir Y a quién amar Al final Al final Las obras que dan Las gentes se van Otros que vienen Las continuarán La vida sigue igual ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? Nos vamos a ir a bailar Así que déjalo todo Porque Empieza a guatequear Unos que nacen Otros morirán Unos que ríen Otros llorarán Aguas sin cauce Ríos sin mar Penas y glorias Guerras y paz La vida sigue igual La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir Y por qué luchar Siempre hay por quién sufrir Y a quién amar Y al final Las obras que dan Las gentes se van Otros que vienen Las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual La vida hay que vivirla Con tranquilidad Si quieres vivir más años No te preocupes por nada La vida sigue igual 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 El mundo se ha hecho distinto Mi vida entera ha cambiado Me abrazo en el mes de enero Y en agosto estoy helado El mundo se ha hecho distinto El mundo se ha hecho distinto Desde que tú me has mirado aja aaaagen aaaagen Desde que tú me has mirado aaaa Loco, loco, casi loco, loco medio Loco, loco estoy por ti Loco, loco, casi loco, loco medio Loco, loco, estoy feliz Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, vivo yo Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, por favor El mundo se ha hecho distinto, vida entera ha cambiado No entiendo lo que me dicen, todo me resulta extraño El mundo se ha hecho distinto desde que me he enamorado Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, estoy por ti Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, estoy feliz Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, vivo yo Loco, loco, casi loco, loco medio loco, loco por tu amor Loco, loco, casi loco, loco medio loco, loco estoy por ti Loco, loco, casi loco, loco medio loco, loco estoy feliz Loco, loco, casi loco, loco medio loco, loco vivo yo Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, por tu amor Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, estoy por ti Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, estoy feliz Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, vivo yo Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, por tu amor Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, estoy por ti Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, soy feliz Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, vivo yo Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, por tu amor Loco, por tu amor El cangreso loco nada corta corriente Y no le importa lo que dirá la gente Lleva un caparrazón rojo y con lunares Baila con sevillanas aunque no saben El cangreso loco es el cangreso Nunca cambiará Suele bienvenido hasta lejos Porque siempre va Caminando para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Caminando para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Caminando para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Caminando para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás El cangreso loco anda sobre patines Y en la orilla esas carreras con los delfines Y las antenas del cangreso son parabólicas Para ver la tele extranjera y las autonómicas Vomitas Hay de lojos del ojo y loco y loco es el cangreso Nunca cambiará Suele bienvenido hasta lejos Porque siempre va Caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás El cangrejo toma el sol tumbado en la arena, se ha puesto tan colorado que da esta pena Por no utilizar mi crema solar ni nada, no puede ni andar de sueste en todas las patas El cangrejo nunca cambiará, se debe venir desde lejos porque siempre va Caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Ay mami ya no aguanto más, ni una noche sin ti Después que te fuiste con él, quiero seguir junto a ti Y no me importa si vuelve a pasar, es que contigo yo quiero estar Ay mami por favor no te vayas con él, de verdad te lo pido Sabes puño que no te quiero perder, mejor vente conmigo Ay dime la verdad si tú te irás con él, y me darás el castigo Dímelo en mi cara mujer, que no quiere nada conmigo Y nada conmigo Y aunque me dejaste el corazón partido, quiero que sepas que yo nunca te he mentido Olvídate de ir mi amor, regresa conmigo, los dos tenemos que hablar con Cupido A preguntar que fue lo que pasó, que fue lo que faltó, que rayo fue lo que hice yo Para que tú te fueras con él, y me dejaras bendita mujer Pero no sé lo que me está pasando, porque en ti yo sigo pensando Todas las noches te vivo deseando, porque te sigo amando Ay mami por favor no te vayas con él, de verdad te lo pido Sabes puño que no te quiero perder, mejor vente conmigo Ay dime la verdad si tú te irás con él, y me darás el castigo Dímelo en mi cara mujer, que no quiere nada conmigo Y en el fondo sé que tú me amas, sé que me desea igual que yo en la cama Que soy el negro que te prende en llama, dale ve coge el cel y llama Dile que ya no lo quieres ver, que seguirá siendo mi mujer Dile que ya todo pasó, que a ti mismo se terminó Se terminó Todo acabó Ay mami ya no aguanto más, ni una noche sin ti Después que te fuiste con él, quiero seguir junto a ti Y no me importa si vuelve a pasar Es que contigo yo quiero estar Ay mami por favor no te vayas con él, de verdad te lo pido Sabes puño que no te quiero perder, mejor vente conmigo Ay dime la verdad si tú te irás con él, y me darás el castigo Dímelo en mi cara mujer, que no quiere nada conmigo Janko Nada conmigo Guayan Freak El producto perfecto Productor de productores Rumi Records Moidoni Graff Gaby Music Y de que forma tengo que decirte que Oh 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 Que te sigo amando Oye baby Desde que te vi Me dejaste embrujao, enamorao Ya tú sabes quién soy yo Dientate Así mismo Siente la melodía Dale La noche estaba empezando Ya, ya, ya La vida y el ego bailando Ya, ya, ya Linda baby sensual Con su cuerpo en su caminar No había visto otra como tú Cada fiesta no hay otra igual Bailando Más grandón me botizó Con su cuerpo ella me embrujó La niña carita de ángel Y de un segundo me enamoró ¡Más grandón me botizó! Su cuerpo ella me embrujó La niña carita de ángel Y de un segundo me enamoró Yo ando Loco por ella, mi amor, loco por ella, ay oh, loco por ella, yo ando loco por ti, mamá. Loco por ella, mi amor, loco por ella, ay oh, loco por ella, yo ando loco por ti, mamá. Loco por ella, mire una bella, tiene tanto arte que parece una sirena, como ella no es doce y su figura está que quema, cuando ella camina no te parece vigilante, no digas que no pega a ti, pónmelo ahí, que seguro voy a la cama, vamos a partir, mami, ve pa' acá que yo estoy puesto pa' ti, y yo sé que tú pa' mí. Quiero tenerte conmigo hasta que salga el sol, que rica piel de canina, quiero probar tu sabor, esa bota rosa que me aloca, yo la quiero pa' mí, fue mucho lo que te pido, mami, tan solo, adiós, sí. Bailando me notizó, por su cuerpo ella me embrujó, sin la niña carita de ángel, que en un segundo me enamoró, bailando me notizó, por su cuerpo ella me embrujó, sin la niña carita de ángel, que en un segundo me enamoró. Bailando me notizó, loco por ella, mi amor, loco por ella, ay, loco por ella, y ando loco por tu mamá. Loco por ella, mi amor, loco por ella, ay, loco por ella, y la por de ella. Bailando me notizó, estoy enamorado, otra como esta en mi vida no había encontrado, tengo la receta pa' tenerte a mi lado, si me dices que no me siento ni un fracasado. Te tengo una sorpresa, vámonos de viaje, no se fraca, maleta, no hagas equipo, yo sé que tú me quieres, no digas que no, que no, que no, que no. Te tengo una sorpresa, vámonos de viaje, no se fraca, maleta, no hagas equipo, yo sé que tú me quieres, no digas que no, que no, que no, que no. Mami, tú sabes que te gusta Tú sabes No te hagas la dura Que yo sé que tú quieres conmigo, ¿ok? Dientato Dainez, te produzo El para que te luz La noche estaba empezando La vida y lejos bailando Linda, baby, sensual Con su cuerpo y su caminada No había visto otra como tú La perfecta no hay otra igual Bailando mi botizó Su cuerpo ella me embrujó Dinta niña a carita de ángel Que en un segundo me enamoró Bailando mi botizó Su cuerpo ella me embrujó Dinta niña a carita de ángel Que en un segundo me enamoró Dailando Orea, mi amor Orea Ay lo Orea Y ander loco por ti mamá Eso Orea Mi amor Orea Ay lo Orea Y ando loco por ti, mamá Dile a tus amiguitas que yo estoy muerto contigo Dile a tus amiguitas que yo estoy muerto contigo Que no te digan más de que tu novio es un bandido Que no te digan más de que tu novio es un bandido Y que anda con fulana Y también con la hermana Y que anda con Susana Que está causando con Mejana Que anda con Mediabana Si estoy en la carretera Que hay que ponerlo un freno porque se la lleva Si te quiero con la vida porque enredan volar Si no tomas que pensar en ti a toda hora Siempre duermo contigo sobre la misma almohada Diles que dejen esos chismes ya Que no quiero bla, bla, bla Oye, que no quiero contigo contigo Que no quiero bla, bla, bla Y mucho menos conmigo Que no quiero bla, bla, bla Oye, que tú eres la que a mí me llena No quiero bla, bla, bla Y yo sé que te envenenas No quiero bla, 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 bla Que está causando contigo Y que anda con fulana Y también con la hermana Y que anda con Susana Que está causando con Mejana Que anda con Mediabana Mentirosa Si estoy en la carretera Que hay que ponerlo un freno porque se la lleva Si te quiero con la vida porque enredan volar Si no tomas que pensar en ti a toda hora Si siempre duermo contigo Sobre la misma almohada Diles que dejen esos chismes ya Que no quiero bla, bla, bla Oye, que no quiero contigo contigo Que no quiero bla, bla, bla Y mucho menos conmigo Que no quiero bla, bla, bla Oye, que tú eres la que a mí me llena No quiero bla, bla, bla Y yo sé que te envenenas Mami, tú no dejes Que ya te envenenen Si tú bien sabes que mienten Que lo que ellas quieren son celos No los hay, déjala que piensen Que puede con eso Déjala Que lo nuestro es amor Amor verdadero Que no quiero bla, bla, bla Oye, que no quiero contigo No quiero bla, bla, bla Y mucho menos conmigo Que no quiero bla, bla, bla Oye, que tú eres la que a mí me llena No quiero bla, bla, bla Cada vez te envenenas pelo Que yo sé que te envenenas Que no quiero bla, bla, bla Que lo que tienen son celos No quiero bla, bla, bla Que lo que tienen son celos Que no quiero bla, bla, bla Y lo que pasa es que yo te quiero No quiero bla, bla, bla Tú sabes que yo te quiero Dale Dale Esto es moreno You know Yo sé que te quieres Dile a tus amigas Que se olviden de todo eso Que aquí no hay inventos Tú sabes quién produce Beats Nada Nada Come on Ay, oh, oh, oh Oh Ay, oh, oh, oh Dale Manuel dos Santos Manuel dos Santos Ya lo sabes, baby Esto sigue siendo la conexión del sur Digi Baldy El remix oficial Regálame un beso Yo no te pido la luna Solo eso Tú déjate llevar Regálame un beso Deja sentir el placer Porque eres tan linda mujer Regálame un beso Yo no te pido la luna Solo eso Tú déjate llevar Regálame un beso Deja sentir el placer Porque eres tan linda mujer Eres la diosa del amanecer Solo el perfume más caro en tu piel Eres lo que todas las otras quieren ser La mujer de la cabeza a los pies Oye nena Tú me pones crazy Cuando tú lo bailas Cuando mueves Oye chica Tú me tienes loco Dale pa' la pista Pa' que mueva el pum 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 Oye nena Tú me pones crazy Cuando tú lo bailas Cuando mueves Pum 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 Oye chica Tú me tienes loco Dale pa' la pista Pa' que mueva el pum 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 Regálame un beso Regálame un beso Yo no te pido la luna Solo eso Tú déjate llevar Regálame un beso Deja sentir el placer Porque eres tan linda mujer Regálame un beso Yo no te pido la luna Solo eso Tú déjate llevar Regálame un beso Deja sentir el placer Porque eres tan linda mujer Let me feel body Oh Déjame sentir tu calor Oh I wanna make you fly Baby kiss me Kiss me Baby kiss me Kiss me Come Oh baby Dime dónde y cuándo Y te estaré aquí esperando Me estoy muriendo Me estoy muriendo por un beso No me hagas esperar Regálame un beso Yo no te pido la luna Solo eso Tú déjate llevar Regálame un beso Deja sentir el placer Porque eres tan linda mujer Regálame un beso Todo eso Todo eso Regálame un beso Todo eso Todo eso Todo eso Pierdes los días Siempre con tus sueños Tus padres te amenazan Estás perdiendo el tiempo Mirándote al espejo Quieres verte Haciéndote el torero Siendo un gran matador Como hacen en Santa Fe Como hacen en Hollywood O al menos eso es lo que piensas tú Torero Te he puesto en la cabeza este sombrero Y de ser español yo no lo creo Con las castañuelas vas a bailar Pero mezclando siempre bolero Cha 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 Torero Con esa pinta sudamericano Con un cigarro a mano Y un tequila en la mano Torero Torero Y ole Te has hecho la chaqueta corta corta El pantalón estrecho Y un rizo muy mal hecho La gente se ríe de ti no importa Te sientes marlombrando Te sientes el mejor De camino a Santa Fe De camino a Hollywood O al menos eso es lo que piensas tú Torero Técate de la cabeza el sombrero No eres español ni caballero Las castañuelas no sabes tocar Pues entonces a cuánto tú quieres engañar Torero Con esa pinta sudamericano Cha 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 Con un cigarro a mano Y un tequila en la mano Torero Torero Y ole Torero No eres español ni caballero, las castañuelas no sabes tocar, pues entonces a cuantos tú quieres engañar, torero, con esa pinta sudamericano, con un cigarro a mano y un tequila en la mano, torero, torero, y ole.